Bueno, nosotros hacemos los controles que se presentan, pero más que sobrecupo, recuerden que esos buses vienen controlados por las mismas empresas cuando salen de las diferentes ciudades y la invitación a la comunidad es cuando presente o evidencia alguna situación de esas y no solamente en los temas de sobrecupo, sino también de mal comportamiento del conductor al no respetar las señales de tránsito, de pronto que el conductor esté presentando alguna situación de parar en lugares donde no debe de parar o recoger pasaderos que no debe de recoger e inclusive que uno ve o note o evidencia que el conductor está en alguna condición no adecuada para ejercer su activada, informar inmediatamente a la policía a través de la línea 123 o la línea 167.